generando distintas acciones en beneficio de los vecinos de los distintos departamentos de la provincia de San Juan, hoy en este caso particular de este lindo departamento como es Iglesia. Es cierto que hace algunos días atrás estábamos aquí en una mañana y en una jornada bastante fría desarrollando distintas acciones del gobierno que tenían que ver con el área de cooperativas, estaba PAMI, estaba ANSES, estaba la dirección de discapacidad, la dirección de adicciones, el área de juventud del gobierno de la provincia quien trabajó con los chicos la posibilidad de la beca de transporte, la beca de conectividad para los estudiantes de este departamento, los emprendedores sociales con exposiciones en distintos lugares del departamento, la verdad que fueron dos días de un trabajo por demás importante que desarrollamos junto al querido intendente, junto a ese gran equipo que lo acompaña en este departamento y hoy ya comenzamos a ver los frutos de aquel trabajo, comenzamos a ver cómo se van materializando cada una de las ayudas del Estado para quienes así lo requieren, para quienes así lo necesitan, tal cual nos pide siempre nuestro querido gobernador de la provincia, Sergio Uñac, que estemos recoyendo los departamentos, los 19 departamentos de la provincia de San Juan y comenzamos hace tiempo a desarrollar esta tarea en otro ámbito, pero en el ámbito estrictamente del abordaje territorial, el primer departamento que visitamos para hacerlo fue el departamento de iglesia y hoy la verdad que estamos contentos, como decía recién, de poder materializar ya esas acciones que emprendimos hace casi un mes, así que gracias, gracias a cada uno de ustedes, a toda esta linda comunidad del departamento de iglesia por escucharnos, por acompañarnos, por creer en estas políticas del gobierno. Gracias. Gracias.